¿Dónde? Vamos a escuchar la columna de Javier Tejado, especialista en telecomunicaciones, que hoy nos habla sobre la televisión digital. Javier Tejado, ¿Dónde? Adelante, buena mañana. Nora, muy buenos días. Nora, pues, durante los últimos días, incluido el día de hoy, va a haber en varios periódicos nuevos desplegados que firma el IGTEL, este es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que habla de nuevo con esa televisión digital y que pide que cambie su televisor. Bueno, lo que está pasando es que para finales del año entrante, esto es para diciembre de los 1015, en todo el país, se va a apagar la señal de televisión en la luz, que es la que hoy conocemos. Esto es un cambio mucho más importante que el que se vio en los 60, 70, con el cambio de la TV en blanco y negro a la TV a color. Si tú hoy, Nora, tienes una TV en blanco y negro, sirve. Aún puedes ver señales de televisión. Claro, las verás en blanco y negro, pero son compatibles. La nueva tecnología hace que las televisiones en blanco y negro y las de que tienes hoy en día en color análogo, no capten la señal. Es un sistema de codificación distinto. Por lo tanto, se requiere cambiar el televisor o tener un decodificador que convierta. Lo más recomendable es cambiar el televisor. El AST y la Cedesol tendrán que repartir 13 millones de televisores en el país para completar esta televisión el año entrante. ¿A quiénes van a tocar televisiones? Les van a tocar particularmente a gente de escasos recursos, que son los padrones de Cedesol. Y para decretar que una población se va a pagar la televisión, tienen que tener el 90% de la zona con televisiones de estos digitales para no dejar a la gente sin un servicio de información y entretenimiento gratuito. ¿Cuál es el problema? Hay dos. El primero es que no se ve que haya mucha comunicación entre la Secretaría de Comunicación y Transporte y el IFETER. Unos hacen el programa para repartir televisiones y el IFETER es el que ordena cuando se baja el switch de la tradicional y la canalógica. No se ve que haya mucha compatibilidad entre ambos y los que estén muy coordinados. Y el otro problema es que los televisores que están repartiendo no tienen antena. En España, justamente, hace tres semanas, que están también en proceso de transición a la TV digital, el gobierno va a distribuir más de un millón de antenas en todos los edificios, digamos, públicos y privados, todos los condominios, para que la gente vea bien la televisión. Aquí lo importante es que si no estás en la cobertura principal de la concesión o tienes tú alguna diferencia de algún CR o de algún edificio, si no tienes antena, no vas a captar bien la señal. Y no es como hoy en día que ves la señal, si no se capta bien, con fantasmitas o con un poquito de gis. Aquí no se ve nada. Entonces, es un tema que también la ST y el CETEL tienen que atender. Quién necesita antenas, quién necesita televisiones, que los televisores efectivamente se pongan en las casas y que no se vendan. Y el tercer problema, que lo han venido señalando varios articulistas, es que se van a tener que repartir 13 millones de televisores en año electoral. Sí, hay que cumplir con una obligación de la Constitución, que esté todo el país listo para diciembre de 2015, pero no deja de ver cómo son las cosas el año entrante, que sean electorales. Es un proceso muy importante, Nora, no solamente porque la gente tenga un mejor servicio de televisión, y porque aquí será donde las nuevas cadenas de televisión, las nuevas cadenas privadas y la pública se van a estar transmitiendo, sino también porque permite reordenar al ESPEC de mejor manera, y el Estado sea más eficiente de otros servicios como Internet y banda ancha. Este es un proceso importante, pero habrá que ver si el gobierno lo puede concretar en tiempo y forma. Y la forma y el tiempo es diciembre de 2015, eso es el año entrante. Pues unos meses nada más. Pues sí, nos quedan 15, 14 meses. Así es, nada más. Lo que sí ya se están vendiendo estos decodificadores, cuestan cerca de 700 pesos, Javier, en diversas tiendas, a la gente le explican, y pues creo que muchos tendremos que comprarlos, o comprar una tele nueva, ¿no? Mira, yo recomiendo una tele nueva. Las teles nuevas están alrededor, digamos, las pequeñas digitales, ya como en 1.300 pesos. Tener un convertidor digital no te garantiza, digamos, ves televisión, pero como en 1.000 a la vez no tienes las nuevas modalidades que tiene la televisión digital en términos de color, audio, y la recepción de datos y la multiplicación. O sea, no entras a la televisión digital, ves televisión como en 1.000 a la vez, te ayuda a captar algo, pero la nueva tecnología digital no la puedes ver con un decodificador. Bueno, pues ahí está la recomendación. Tú eres el experto, Javier Tejado. Muchas gracias por la columna esta mañana. Gracias, buen día. Buen día, Javier Tejado, donde... Vamos con más, pero luego de la pausa... Gracias, javier Tejado, cuando... Gracias.